Fierma y todo habrá acabado. ¿Estás segura de esto? Es lo correcto. Lo correcto, sí. Sí. Ozan, no te pido nada más. Solo tienes que firmar. El tribunal escuchará a nuestros testigos y todo habrá acabado. Muy bien. Lo firmaré después de que mi abogado le eche un vistazo al acuerdo. Del resto podemos ocuparnos en el tribunal. Vale. Adiós. Esra. Deja las llaves antes de irte. Mejor mi abogado. Y ya hablé. Mi abogado. Y ya hablé. Y ya hablé. Y ya hablé. Deja es. Y ya hablé. Musa, este sitio es genial. Me alegro de haber venido. Es como si estuviéramos solos en el mundo. Es verdad, yo también me alegro. Mi amor. ¿Qué? Uy, ¿puedo ver quién es? Claro, claro. A ver quién es. Ah, me llama el jefe. Seguro que es algo importante. Uy, y a mí es... Pues tendremos que cogerlo. ¿Hola? Dime, jefe. Pues no me ha preparado un acuerdo. Un acuerdo dice que es lo correcto. Feliz domingo a ti también, jefe. ¿Qué acuerdo? No entiendo de qué hablan. Pues un acuerdo de divorcio, Seino. ¿Qué va a ser si no? Dice que lo firmará cuando lo revise su abogado y todo habrá acabado. ¿Pero qué manera de hablar es esa? Me va a volver loca. Tendría que haberlo firmado en ese mismo instante, pero la mano no me respondía. Y le dije lo único que podía decirle. ¿Pero qué me dices? ¿Qué divorcio? ¿De qué estás hablando? ¿Te has vuelto loca, amiga? ¿Por qué dices esto? Yo no me he vuelto loca. Pensaba que se daría cuenta de su grandísimo error. Que rompería el acuerdo de divorcio en ese mismo instante. Que me suplicaría y que me diría. Me he equivocado. Perdóname, Ezra. Te he tratado mal. Lo siento, pero no sabes lo que me dijo. Ezra, deja las llaves antes de irte. ¿Qué te parece? No puedo con él. Me pone de los nervios. Ya me ha dado por perdido para siempre, Musa. Me ha dejado sin pensárselo dos veces. Está claro que le importo bien poco. Me da igual. Mira, me da igual. ¿No creéis que estáis siendo un poco impulsivos, hombre? Espera, espera. ¿Y por qué no lo firmo ahora mismo? Si lo firmo, acabará todo de una vez y que haga lo que quiera en el tribunal. Espera, espera, colega. No firmes nada tal y como estás. Ya sé lo que voy a hacer, Say, no. Iré a la empresa, presentaré mi renuncia y de esa manera no tendré que verle la cara nunca más. Ezra, no lo hagas, no lo hagas. Ni se te ocurra. Calmate, por favor. No voy a preparar la renuncia ahora mismo. Ahora mismo estoy más que segura. Musa, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No sé qué vamos a hacer. ¿Cómo estás? ¿Estás ahí? ¿Me oyes? Tenemos que... Si no, si no, estás ahí. Hola, ¿me oyes? Que vengan aquí, se van a divorciar. Díselo. Que venga. Que venga, sí, díselo. Ezra. Escúchame bien, jefe. Tienes que venir aquí enseguida. Evaluaremos tranquilamente y con calma la situación. Así podrás relajarte y tomar un poco de aire fresco. Te vienes aquí, nos tomamos un café, damos un paseo, respiramos aire puro y nos tranquilizamos. Solo estamos a una horita y media, no es nada. Podemos hablarlo y si después sigues convencida, lo aceptaré, te lo prometo. Pero esta es de luna de miel, no puedo... Claro que puedes, jefe, pero qué tontería es esa. Además, esto es aburrido. Te envío la dirección y te vienen. Vale, si no, la verdad es que me vendría bien. Necesito hablar contigo, me quedo un rato y después me voy. Vale, aquí te espero, no tardes, hasta luego. Qué mal. Pero que muy mal. Musa, debemos hacer que se reconcilien o no habrá paz para nosotros. Es verdad, lo sé, pero ¿qué vamos a hacer? No sé, los dos están muy enfadados. Bueno, creo que tengo una idea.